Hoy cocinamos pollo al curry En un wok o sartén ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva Cuando el aceite esté caliente, pochamos una cebolla picadita Le añadimos una pizca de sal y le damos unas vueltecitas Cuando la cebolla comience a dorarse, le añadimos un par de cucharadas de tomate frito Mezclamos y le añadimos las pechugas de pollo troceadas Mezclamos de nuevo para integrar todo y dejamos cocinar a fuego medio Mientras el pollo se cocina, le añadimos pimienta a nuestro gusto Jengibre, un poquito de cilantro Y no nos puede faltar el curry, media cucharadita aproximadamente Removemos muy bien para mezclarlo todo y le añadimos un bote de leche de coco Mezclamos de nuevo, terminamos de cocinar el pollo y ya podemos servirlo Una vez en el plato, si quieres, puedes espolvorear con un poco más de cilantro Y a disfrutar